Mahon Orá, tu casa en Israel una idea general de todos los temas y un shiur que sea un tema específico que lo desglosemos porque siempre tenemos el shiur que vemos un tema específico pero a veces quieren saber también todos los temas de la peraya entonces hay que ver cómo lo dividimos hoy primero quería ver un, por lo menos ver el principio de la peraya la peraya es Shofetim, estamos en Sefer Debarim sin exagerar dijimos que es el libro que tiene más emuná en toda la Torah o sea todos los libros tienen mucho, también Berejit es un libro de muy, toda la Torah es emuná pero Debarim tiene emuná intensivo, está bien o por ejemplo la peraya Baed Hanan habla mucho del Shema Israel, la seleta de Ibrot, Madamá Dar Sinay todos los temas, Yetzidad Mitzrayim, todos los temas centrales pero en una misma peraya, a lo largo del Sefer Debarim la construcción es esta, las primeras perayot son mucho emuná las perayot del medio que las que tenemos ahora muchas misbot, muchas misbot y todo el final del Sefer Debarim otra vez Moshe Rabenu se enfoca en el Brit y en la emuná y termina con las verajot a todas las Shebatim, a todas las tribus tal vez sería la construcción Shofetim tienen arriba de todo, ¿tienen? leo el primer paso Shofetim y Yoterim, jueces Shofetim hoy en día sería como policías pero sería gente que aplica la justicia, ¿no? o sea, está el juicio y después que hay que aplicarlo Van a ver en todas sus portones, en todas las ciudades ¿Cuál es el objetivo del juez? a ver cómo lo dice la Torah Be Shafetú etam juzgar ¿a quién? etam, al pueblo Mishpat Tzedek y esta es la primera pregunta de la clase ¿qué significa Mishpat Tzedek? ¿sacuá la diferencia entre hacer Mishpat y hacer Tzedek? ¿entienden? porque Hashem maneja el mundo con Geset, Tzedeká y Mishpat son tres maneras de cómo Hashem maneja el mundo ahora el objetivo del juez dice la Torah es hacer Mishpat Tzedek o sea, podría traducir la palabra Mishpat como juicio juicio de Tzedek pero también el juicio tiene que tener Mishpat mi pregunta es por qué hay que hacer Mishpat Tzedek y no hay que hacer Mishpat ¿entendieron mi pregunta? juicio de justicia claro la palabra Mishpat puede ser juicio y la palabra Mishpat también puede ser justicia hacer Mishpat o sea, parecería redundante claro, no va a decir hacer Mishpat Mishpat sería medio raro pero, entonces puede ser que Akala dijo harán un Mishpat, un juicio y cómo debe ser el juicio ¿qué es lo que debe buscar? el juicio debe buscar Tzedek ¿está bien? está bien pero la pregunta, bueno lo que pasa es que en español es la misma palabra es justicia pero en hibrid también Mishpat puede ser justicia y Tzedek también puede ser justicia la pregunta es ¿qué diferencia hay? es algo ¿se entendió la pregunta? y miren cómo ¿qué es lo que dice después? para que vean que ese es el punto central ¿no? lotite, lotate Mishpat no desviarás el juicio el juicio no lo desviarás ¿cómo lo desvía una persona? si va detrás de uno conocido o un amigo o le pagaron coima ¿no? lota kirpanim no vas a ir detrás de uno porque es amigo tuyo loti kajyohad no vas a tomar soborno kia yohad y a ver en el sadiki el jajamim ¿qué hace el soborno? enseguece ¿a quién enseguece? si le dan dinero ¿a quién enseguece? a un sabio un sabio puede ser justo si le pagaron plata como hoy en día ¿no? en la mayoría de los países sudamericanos la justicia no está ¿está bien? beisales de brechadikim el soborno el dinero engaña al sabio y engaña al hombre chadik ¿qué es lo que tenés que buscar? tzedek tzedek tirdof ¿cuál es la palabra central? tzedek después lo dice dos veces tzedek tirdof ¿qué es tirdof? perseguirás o sea mi pregunta la primera parte de la clase quiero enfocarme en este punto ¿qué es lo que quiere el judaísmo lograr? justicia ¿pero qué tipo de justicia? porque podría ser justicia mishpat pero acá lo que quiere es tzedek ¿qué diferencia hay entre mishpat y tzedek? ¿se entendió? o sea y fíjense ¿qué pasa? está bien está todo bien y fíjense que dice tzedek tzedek tirdof tzedek tzedek perseguirás o sea primero dijo harán mishpat tzedek y después dijo tzedek tzedek tirdof también podría haber dicho perseguirás mishpat y perseguirá tzedek ¿entienden? ¿entienden? bueno entonces la pregunta es ¿qué diferencia hay entre mishpat y tzedek? ¿tienen alguna idea? o sea cuando un juez va a juzgar a alguien escucha el veredí escucha las cosas a los testigos bueno ¿qué es lo que debe perseguir? justicia ¿qué justicia ideal para el judaísmo? yo siento que el mishpat es como una justicia más rígida exacto eso es muy bien mishpat es justicia rígida rígida fría sin bueno ahora vamos a ver ¿y qué? bueno pero el judaísmo busca mishpat ¿no? también busca mishpat pero también busca tzedek ¿qué diferencia hay entre tzedek y mishpat? que mishpat es justicia rígida sin sin escuchar a lo mejor algún problema que él tuvo y por eso él no pudo cumplir lo que él tenía que cumplir pero tener misericordia tuvo su hijo enfermo bueno pero él no llegó al trabajo yo no le pago pero el hijo estaba enfermo si yo iría no le pago él no llegó no le pago eso que sería mishpat o tzedek mishpat ¿qué tzedek? esa justicia tzedek es esa justicia en que también hay parte de misericordia o que en verdad significa que también escucha globalmente todo lo que pasó no es rígida según lo que dice en el la ley número uno apis ta 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 y no me importa nada más eso sería mishpat tzedek es más no pero si tú entiendes que la justicia es precisamente eso no es claro bueno entonces la pregunta la pregunta ¿qué palabra sería en español traducir mishpat? eso sería difícil ¿está bien? ¿cuál sería mishpat? porque mishpat sería la lo que él hizo esto merece esto y no me importa nada más no sé qué palabra le parecía en español eso sería mishpat ¿entienden? ¿entienden? porque en español no sé claro en español siempre decimos la palabra justicia y entonces depende como la explique justicia pero lo que o sea lo que quiere vamos a yo quiero no importa ahora tengo libertad para hablar en español ¿no? la palabra es tzedek es lo que buscamos en el judaísmo está claro ¿no? porque dijo mishpat tzedek y después dijo tzedek tirdof dos veces ¿para qué dijo? tenía que haber dicho tzedek tirdof tzedek tirdof ¿para qué lo hice dos veces? está diciendo que lo que tiene que buscar el juez es el tzedek el juez no tiene que buscar solamente el mishpat o sea solamente el mishpat sería él hizo algo bueno merece lo que tiene la recompensa él hizo algo malo el castigo y a lo mejor tuvo algún problema no me importa eso sería mishpat tzedek no tiene en cuenta otros puntos que giran alrededor de toda la situación que no solamente es la ley fría que está escrito en la constitución ¿entienden lo que quiero decir? ese es como el espíritu de la ley hoy en día también en toda jurisprudencia el juez también aplica eso bueno tendría que aplicar no sé si lo aplican eso es lo que el judaísmo pretende que se busque cede a nivel de Dios puede ser objetivo o sea porque en verdad Dios conoce todo y tal pero a nivel de ser humano es difícil por eso pero es lo que está diciendo pero bueno dice que el juez tiene que tener es como que a veces dicen así ¿cuál es el libro de la laja? el Yuhanaruf ¿no? los cuatro libros de Yuhanaruf pero siempre hablan del del quinto libro ¿qué quinto libro? son cuatro no el libro del sentido común ah o sea que también para la ley no puedo ser frío a lo que dice ahí ahí sin aplicar el sentido común hay algo más hay un sentido importante que yo tengo que aplicar que el juez tiene que tener claro cuando va a juzgar a la persona ¿está bien? bueno seguro que es medio obvio ¿cómo voy a reconocer ese tzedek? significa que una persona que es tzadik por esto es tzadik ¿no? y va en el camino de la Torah y el camino de Hashem sabe en general esos puntos también sabe aplicarlos ¿está bien? ¿entendieron la pregunta? o sea el tema era ¿por qué no dijo buscarás mishpat? buscarás mishpat mishpat es muy frío no, no buscarás tzedek también podría haber dicho buscarás jesed ¿no? mishpat de jesed no, no, no pero jesed ya es de más no lo que tiene que haber en toda sociedad para que se mantenga por lo menos es tzedek tzedek en la palabra tzedek se incluye las midotobot las cualidades morales ideales ¿entienden? cuando por ejemplo ¿por qué dar una persona tzedakah a un pobre? ¿por qué se dice tzedakah dar a un pobre? ¿y por qué no se dice mishpat? lo que corresponde es que le dé a un pobre ¿por qué no? ¿por qué le tengo que dar a un pobre? ¿por qué le tengo que dar a un pobre? pará ¿el trabajó algo o no? ¿por qué le tengo que dar? ¿mishpat diría que le tengo que dar? no no, lo que dice que le tengo que dar es tzedek por eso se llama tzedakah ¿entendieron? obvio, obvio el tzedek obliga que le tengo que dar a un pobre obvio que hay que darle a un pobre pero ¿qué diría la palabra mishpat? la palabra mishpat diría pará él es un empleado trabajó recibe suerte no, no trabajó no porque mishpat es muy frío pero tzedek tzedakah es cuando en ese mishpat tiene que influirme las midot tobot las cualidades morales la cualidad moral ideal sí obliga a que le dé a un pobre las midot tobot obligan a dar a un pobre sí pero si no sin midot tobot la ley justicia fría no se se obliga a darle a un pobre ¿está bien eso lo que estamos eso sería mishpat más ¿entendieron lo que es? y por eso se dice tzedakah ¿por qué tzedakah? tzedakah sería la aplicación del tzedek miren estas dos palabras que son lindas esto lo estudié el rapitón muy lindo dice así hay la palabra ¿sale o no sale? hay más o menos lo escribo aquí abajo hay emet y hay emunah ¿está bien? y hay tzedek y hay tzedakah que o sea lo que quiero decir es esto que tzedakah es vivir de acuerdo al tzedek y emunah es vivir de acuerdo al emet ¿está bien? eso es en verdad el yoresh de la palabra emet es omenet es con nun al esmem nun taf ¿está bien? cae la nun no importa no les puedo explicar por eso se dice ¿cómo se dice? su verdad se dice amitó amitó va con un puntito en la taf cuando hay un puntito en la taf en la última letra significa que hay una letra del yoresh de la raíz de la palabra que cayó no importa está bien nada más quiero decir que en verdad tendría que ser emet podría ser omenet y entonces después viene emunah ven con la jael acá es tzedek y acá es tzedakah que es emunah vivir de acuerdo al emet que es tzedakah vivir de acuerdo al tzedek o sea tzedek sería el concepto teórico emet sería el concepto teórico que es emunah según esta definición que estamos dando aquí emunah solamente es un tema de un concepto de que creo no es vivir lo lindo de esto que es que tenés que vivir con emunah emunah es vivir con emet está bueno toda la vida es buscar el emet vivir con el emet eso es emunah emunah no es solamente ¿tengo emunah o no tengo emunah? solamente en el corazón muy bien y que tzedek y tzedakah tzedek es lo que Hashem quiere que hagamos quiere que hagamos justicia dentro de esa justicia hay misericordia ¿no? o sea está la parte de misericordia en la justicia que es tzedakah vivir con tzedek vivir con esos conceptos ¿se entendió? bueno esto es lo más importante que aprendimos aquí el primer pasaje que la Torah no quiere que busques solamente mishpat sino la Torah quiere que busques tzedek hay un piruj jacidico lindo que escucho una vez ¿qué quiere decir? tzedek tzedek tirdof ¿por qué dice dos veces? tzedek tzedek perseguirás una vez porque tzedek tzedek no te vayas para otro lado lo más importante es el tzedek por eso lo remarcó hay un piruj que dice tzedek tzedek tirdof el tzedek ¿cómo lo tenés que perseguir? con tzedek y obvio ¿no? no porque está el que dice si el fin justifica los medios o no está bien entonces uno va a decir alguno dice no, el fin justifica ¿qué quiere decir? el fin justifica los medios a veces vos querés llegar a cierto objetivo ¿no? pero vos sabés que vos querés llegar a eso pero no está bien como está llegando que hay gente que dice el fin justifica los medios entonces toma otros medios otra manera de actuar para llegar a eso pero no está bien entonces ¿cómo tenemos que buscar el tzedek según esto? el tzedek tzedek lo buscarás con tzedek no, sin vueltas o sea el fin lo justifica los medios según esto según este piru jazídico es un piru jazídico pero lindo ¿está bien? que no para conseguir otra cosa vos podés pasar por otras cosas que están mal que está prohibido si bueno pero yo tenía que llegar a eso y para mí estaba bien eso si pero lo que estás haciendo en el camino está mal no, lo buscás con justicia sabemos que el primer el primer tema de la peralla ¿cuál es? ¿cuál es el tema central que empieza? el sistema de la jurisprudencia ¿está bien? los jueces bueno ahora dentro de la jurisprudencia está el tribunal rabínico ¿no? ¿cómo se llamaba el tribunal? el sanedrín muy bien el sanedrín lo ven en la hojita en el esperen en el pasujet ¿tienen? bajen abajo hasta el pasujet dice así kipale ¿tienen kipale? kipale mimjadabarla mishpat vendam dedam cuando tengas una duda en una ley vendam dedam vendim ledim vend nega lenega en cualquier tipo de ley no sabes qué hacer o qué tenés que hacer diberribot villareja ciertas peleas bekam tabealita el amacom bueno ¿cuál es el grupo más importante a quien le tenés que preguntar? ¿a quién voy y le pregunto? ¿cómo es la ley? vas al rab ¿no? bueno pero había un rab había un bet din bet din es el ¿cómo se dice? tribunal de justicia ¿está bien? bueno alita el amacom ayer vijá adonai el oéjago ¿dónde va a estar el sanedrín el tribunal de justicia más alto los 70 sabios más grandes de amizrael ¿dónde van a estar? en el lugar que ayer velija ¿dónde sería? yerushalayim es yerushalayim vas a ir a los coanim a los leviim o al juez ¿por qué dijo los coanim y los leviim? porque antes los coanim y los leviim eran los que más estudiaban Torah sabemos que el cohen también tenía ese punto o el juez ayer adonai ayer ayer y eva y a mi maem que haya en ese día porque dice ayer y eva y a mi maem vas a ir al juez que haya en esos días o sea yo tengo que preguntar a alguien ¿a quién le pregunto? y yo voy a los rabanines de hoy en día ¿no? para vos vas al rab más grande y le preguntás si es algo de alajá nuevo porque no puedo ir a los rabanines que ya existieron bueno puedo ver lo que está escrito pero en cada generación tiene que haber un cuerpo de jurisprudencia eso sería lo que había es el posecador o el rabanón bueno y le preguntas y te dirá lo que tenés que hacer ahora mi pregunta es esta ¿cuál es el poder del Sanedrín? ¿cómo está dividida toda la Torah oral? todo el día lo que es la Torah oral ¿qué es la Torah oral? ¿Ayer me entregó la Torah oral en el monte Sinai? ¿la Torah escrita es la Torah oral? ¿qué entregó en el Arsinaí? toda la Torah oral por ejemplo lo que estamos hablando ahora nosotros ¿lo entregó Hashem a Moshé Rabenu? ¿por qué no? es Torah oral ¿no? entonces a lo mejor ella se lo dijo Moshé bueno nosotros estamos analizando un tema digamos o digamos Hashem le dijo a Moshé Rabenu todas las alajot que son rabínicas de Rabanán ¿entienden la pregunta? o sea ¿qué es lo que entregó en el monte Sinai? esto no todo es gracioso entonces esto es lo que vamos a ver ahora en el libro pero primero lo que dice la Torah ¿qué debemos hacer nosotros? al pi alabar a Yeriagidu lejá harás según lo que te digan los jueces lejá y te vas a cuidar de cumplir según todo lo que te digan ¿viste el Pazuk? que dice que nosotros estamos obligados a vencer a los sabios ¿está bien? nosotros no somos caraítas que leemos la Torah escrita y decimos a mí me parece que la ley es así y hago no hay una Torah oral y a quien escuchamos estoy obligado a escuchar a los hajami ¿dónde dice que estoy obligado? acá es una misba de la Torah es una misba de la Torah ¿dónde está la misba? acá esta es la misba al pi maye y oruja según lo que ellos definen hasta esos días ¿no? sí ahora voy a mostrarles hasta qué punto porque ese es el punto que hay hay confusión ahora lo que vamos a estudiar ahora es es súper y es zodí que no está tan claro ¿quién dictamina? ¿quién se lo sabe de la ley? por eso por eso acá esta es la misba de la Torah la misba de la Torah era que los jueces más importantes ¿está bien? formaban el Sanedrín ¿está claro? está bien 70, 71 jajamín más grandes de la misa y ellos definían la ley y según lo que ellos te decían tenías que hacer al pi maye y oruja ahora vamos a ver eso al pi a Torah pero miren como que varias veces lo dice primero dijo y vas a hacer según lo que te digan y te vas a cuidar de hacer según lo que ellos te enseñen sigo al pi a Torah y oruja según la Torah que ellos te digan otra vez lo dijo recién y según la ley que te digan otra vez harás este famoso pasuk no te apartarás de lo que te digan yamín uzmol ni a diestra ni a derecha ni a izquierda o sea estoy obligado a escuchar a los jajamín en misba de la Torah misba de la Torah la pregunta es ¿qué estoy obligado a escuchar de los jajamín? por ejemplo tengo que comprar una casa entonces le voy a preguntar al rab ¿compro esta casa o no compro esta casa? y lo que te diga el rab estás obligado a hacer misba de la Torah ¿me quiero casar con este chico o no? no sé voy a escuchar y escucho al rab a ver qué me aconseja misba de la Torah escucharlo si me dijo que sí que si dijo que no no pero dijo según lo que te digan los jajamín estamos hablando a nivel leyes de la Torah ¿no? bueno entonces tenemos que aclarar cómo es la misba exactamente cuál es la misba y qué estoy obligado exacto está claro por eso hay que definir ¿qué es nega o no? nega de nega era el tema del charat de los que tenían lepra o no lepra y tenían que preguntar al Cohen si era lepra es un tema más específico pero después Benrib, Benrib está bien de golpe de peleas de judíos todos tipos está bien pero fíjate dice Alpima Yeyaruha lo dijo tres veces hay que ver para qué ¿no? dijo según la ley que digan no te apartes a la izquierda y dijo el mishpat y Alpima Yeyaruha bueno ¿está bien hasta acá? bueno entonces esto que tienen aquí el libro que tienen aquí es la Gdamala Mishnah esta introducción es muy importante de estudiar es una de las introducciones que hizo Rambam a la Mishnah o sea si vos querés entender lo que es la Gemara lo que es la Mishnah ¿dónde está toda la Torah oral? hasta que todo en el Talmud ¿no? la Mishnah es el libro primero que resumió toda la Torah oral Rambam hizo una introducción para entender lo que es la Mishnah obvio que la Mishnah está toda la Lajah ¿no? muy bien en la introducción que él hace él explica cómo debe entender todo el cuerpo de jurisprudencia judío cómo está dividido ¿está bien? ¿qué es Torah oral específicamente? bueno eso es lo que tienen en la hojita que les hice abrir antes Lame Chayn vamos a leer Rambam divide Rambam divide el poder de los Jajamim en cinco grupos hay cinco puntos que ellos tienen y esto es lo más importante que vamos a estudiar hoy ¿está bien? o sea esto nos va a dejar un poco más claro la Torah oral pero la parte de la Torah oral y el Jatí estoy en la Lajah hoy ¿eh? ¿qué es Lajah? bueno ¿qué es Torah oral? ¿qué le dijo? bueno Helek Arrillon ¿tienen Helek Arrillon? primer grupo de lo que los Jajamim te dan Perushim Mecubalim primera palabra explicaciones Mecubalim Mecubal viene la palabra Lecabel ¿qué es Lecabel? Recibidos o sea los Jajamim traen ¿qué te traen los Jajamim? lo que recibimos Mipi Mollé de la boca de Mollé ¿no? pero los Jajamim te traen lo que recibimos es la Torah escrita esto que está hablando aquí la Torah escrita no me lo tiene que decir que los Jajamim lo traen porque la Torah escrita la agarro en la Torah y la leo ¿no? sino los Jajamim también me dicen lo que Hashem le dijo a Mollé que le dijo a Mollé que lo transmita oralmente eso se llama Kabbalah no Kabbalah de mística no Kabbalah de mística Kabbalah de Torah oral que fue recibida oralmente y se transmite de boca en boca por eso se dice Kabbalah porque se dice que no puede haber ahí ningún mejor pero todavía no lo dijimos muy bien está bien todavía no dijo nada primer punto el Sanedrín tenía la Kabbalah o sea el Sanedrín tenía todo lo que a Mollé se lo transmitió a Yoshua a los Ekenim a los ancianos y así hasta eso exactamente ellos todos los Sanedrín tenían la Kabbalah digamos pero porque dice Perushim Perushim Mecubalim explicaciones o sea explicaciones recibidas porque Perushim lo Mecubalim explicaciones de los Pesukim recibidas ¿qué quiere decir que hay explicaciones recibidas? ¿hay explicaciones no recibidas? claro o sea que a Yem no le entregó todo a Mollé Rabbeno Jukim son misbot los Jukim son misbot de la Torah están escritos en la Torah y los Jajamim por ejemplo está la Mishba del Tefilim ¿cómo se cumple la Mishba del Tefilim? ¿qué está escrito dentro del Tefilim? ¿cómo debe ser el Tefilim? ¿de qué color debe ser el Tefilim? eso todo es Toral es Mecubal bueno no fui exacto esto es Mecubal ¿entendieron lo que es Mecubal? o sea que por ejemplo a Yem le dijo a Mollé Rabbeno hay que hacer la Yejita en la Torah escrita ¿en la Torah escrita dice cómo hay que hacer la Yejita? no ¿y de dónde lo sabemos? por Toro Oral ¿a Yem se lo dijo a Mollé Rabbeno? sí ¿está bien? ¿hay cuántas melajot en Shabbat? 39 melajot ¿en la Torah están escritas las 39 melajot? ¿en la Torah escrita? no ¿no están escritas las 39 melajot? ¿cómo sabemos que estas son las 39 melajot? son Mecubal es Kabbal a Yem se lo dijo a Mollé no, por aquí dice Beyesh Laem Remes Bacatú sí, todavía no lo leí está bien hasta acá todavía no leí todo está bien hasta acá está bien explicaciones recibidas de la boca de Mollé Beyesh Laem Remes Bacatú y hay indicios ¿podrías encontrar indicio? ¿está bien? o hay indicios en el texto todo lo que es la categoría número 1 es categoría Kabbalah todo lo que es Kabbalah podrías encontrar un indicio en el Pazuk como Tefilim y... esperá Tefilim no sé si puedo encontrar indicios esperen que el Tefilim es una Mismah sí pero que los Tefilim son negros no sé si hay algún indicio en la Torah ah entonces si no hay un indicio ¿cómo se llama esto? esperen ¿entendieron lo que es primero? primero Kabbalah Kabbalah es todo lo que es Torah oral que no está escrito en la Torah escrita pero sí podés encontrar indicios en la Torah escrita ¿entienden? no está escrito literal no está escrito literalmente ¿que hay Remasim en la Torah? esperen ¿cómo se encuentran los Remasim? todavía no les expliqué ¿cómo se hace? esperen ahora les voy a explicar esperen ¿cómo se hace? por eso quiero entender ¿cómo se hace? ¿cómo es el... sigo Bebshar leotzián bederej sebará se puede encontrar a través del Remes ahora les voy a explicar cómo son los Remes o con sebará con una opinión una aplicación lógica con la aplicación lógica besé embo majloquet bueno ¿cómo se encuentran los Remasim? para encontrar los Remasim hay otra regla que hay yud gimel midot yatorán y drejet vahen hay trece reglas trece reglas se llaman en hebreo en español se traducen trece reglas hermenáuticas trece reglas como que decodifican el texto ¿quién entregó estas trece reglas? obvio que las entregó a Yem ¿está bien? y a través de esas trece reglas vos podrías deducir del texto la misma conclusión que te dice la Kabbalah por ejemplo ¿de verdad? le doy un ejemplo hay una regla que se llama Kol Sheken o Kalba Homer una de las trece reglas ¿qué significa Kol Sheken? si esto que es menos grave está prohibido esto que es más grave obvio que está prohibido ¿entienden la regla? casi yo por ejemplo la Torah me dice que está el castigo que tiene el padre digamos la madre con el hijo prohibido y la madre con el nieto y el hermano con el hermano ¿está bien? bueno y después me dice la madre con el nieto muy bien y no dice nada de la madre con el hijo raro ¿no? que no diga que la madre con el hijo entonces los jajamim dicen es es obvio pero primero es Kabbalah es Kabbalah es Kabbalah es tradición oral que está prohibido por la Torah que la madre se acueste con el hijo pero no está escrito en el PASUC entonces dicen pero que raro ¿no? bueno pero se podría deducir obvio lo puede deducir con Kabbalah con la regla Kolsheken por supuesto ¿cómo es la regla esta? dice que está prohibido que la abuela esté con el nieto dice todas las que dijimos antes y la madre con el hijo no va a ser más y más que está prohibido ¿entendieron la regla? es una regla es lógica ¿no Juan? bueno no todas las reglas son de lógica clásica pero son de lógica del texto son reglas por ejemplo si en un PASUC dice una palabra y en otro PASUC en otro lado dice la misma palabra a veces se aplica la misma ley de este PASUC a este PASUC y de este PASUC a este PASUC ¿entienden? porque está prohibido la misma palabra es como un link hace linkin en la Torah ¿está bien? bueno eso se llama Geserá Shabá las trece reglas son tradición oral y los que sabían manejar las super dominaban son los Jajamín cualquiera puede dominarla y se pueden estudiar las trece reglas ¿no hay ningún relés de eso natural? ¿de las reglas? no, las reglas son cabalás no las reglas son transmitidas las reglas aplicadas al texto pueden deducir cosas que la cabalá dicen o sea todo lo que está escrito todo lo que es cabalá lo que quiere decir Rambam aquí que todo lo que es cabalá se podría deducir del texto o sea todo lo que es cabalá lo podrías encontrar en la Torah escrita ese es el Hidush ¿no? pero no está explícito es implícito ¿no? ¿se diría? no explícito implícito como que se deduce no sé si eso es explícito es que es literal eso es implícito no sé si es exacto implícito pero entendieron ¿entendieron lo que es cabalá? bueno todo lo que es cabalá y es muy importante nunca hubo ninguna discusión todo lo que es tradición oral Torah oral no hay ninguna discusión en el Talmud ¿está bien? por lo menos en el Talmud en la Gemara o en los Khamim no hay ninguna en otras palabras y aquí viene la novedad muchos preguntan esto muchos preguntan la Torah oral es oral ¿no? como era oral hay muchos que desconfían de la Torah dicen ¿cómo sabés que no se perdió? ¿cómo sabés que no se perdió la Torah oral? bueno la Torah escrita bueno es el texto pero la Torah oral yo no sé entonces muchos que dicen a lo mejor es un invento de los Khamim y es lo que quieren sacarse de encima de los mismos lo primero que dicen ¿está bien? entonces acá es muy importante porque sabélo que todo lo que es Torah oral nunca se perdió nada no se perdió nada nada desapareció entonces uno dice ¿pero cómo? con millones de alajot que hay no se puede perder puede pasar que se pierda algo ¿no? si tenés millones de cosas respuesta pará pará ¿quién dijo millones? ¿quién dijo que hay millones de alajot en la Torah oral? a Ulay hay un montón de alajot ¿está bien? pero pero vos ves el dental a veces ves Mahloket ¿no? los ashenacien dicen así los sefaradien dicen así hay Mahloket ¿cómo puede ser que hay Mahloket? entonces la Torah oral se perdió ¿cuál sería la respuesta? no que de ahí no se perdió nada entonces ¿cómo hay Mahloket? esperen eso no entra en este grupo entonces no es el grupo de lo que es Kabbalah que es tradición oral lo que hay Mahloket y entonces ¿de dónde viene el Mahloket? van a ver que hay otra que son alajot nuevas no que Hashem le entregó a Moshe Reveno hay cosas que Hashem le entregó a Moshe no todo fue muy ¿se entendió hasta acá? está claro en otras palabras ahora tienen una regla nueva si ustedes ven Mahloket en algo en general no digo que no a lo mejor en los últimos 500, 700, 1000 años puede haber empezar pero en general si ven un Mahloket es porque eso no es Kabbalah es el jidush aquí en alajá estoy en alajá si hay Mahloket en alajá es porque eso no es tradición oral desde Moshe Reveno porque lo que es tradición oral de Moshe Reveno no se perdió ¿está bien? y hay un montón de Mahloket está bueno pero el montón de Mahloket son de las cosas nuevas no que se perdió algo lo que Rama es muy riguroso en que no se perdió nada quiere mantener bien la Torah oral si pero no entiendo si las leyes hermenéuticas son las que me permiten las tres reglas hermenéuticas fueron a través Dios se las entregó a Moshe Reveno Moshe Reveno se las entregó a los Yahyua y a los Ekenime y a los Ekenime y a los Ekenime los Hejamim ok entonces es Kabbalah ¿verdad? esperá si las tres reglas hermenéuticas serían Kabbalah Kabbalah y no hay remes en Bacatur está bien pero eso es una bueno porque esa no no dije que la regla tiene remes en Bacatur no la regla no la Torah oral está en la Torah escrita y está en la Torah oral en la Torah oral hay un montón de alajot que son mekubalot o sea que ayer se la dijo a Moshe sabé que esto es así sabé que esto es así le dijo esto es así nada más dice Rambam sabélo que todo lo que es Kabbalah lo podrías deducir del texto eso nada lo podrías deducir yo no digo que seguro lo deduzcas o sea quiere decir está entre líneas está ah y como lo deduzco del texto ah bueno para deducirlo del texto hay tres arreglas que fueron entregadas está bien que a Shem le dijo a Moshe y las entregó no no ahora no busques que también la Ulay también la regla está indica Ulay también la regla no está bien dejá no porque voy a decir otra cosa que hay no dije el segundo grupo ahora vamos al segundo grupo en el segundo grupo vas a entender el segundo grupo son esperan quiero a ver quiero BC cuando un rap dice así lo recibí por ejemplo están discutiendo digamos que están diciendo algo y el rap dice casquibalti ya está se terminó la discusión no se discute nada más era cabalá el otro no le discutía nada más si decía casquibalti está bien si estaban en una discusión y uno decía no esto es cabalá esto lo recibí de mi rap por cabalá perfecto te terminaba la discusión ahí en la gemara porque eso es cabalá o sea quiero decir lo que es cabalá no hay lo que discutir cuando hay que discutir hay que discutir si es sí o no hay que discutir en algo nuevo no en algo de que es cabalá ¿está bien? si iba a decir esta es una de las melajot perfecto ya punto ahora hay otro punto ahora viene el segundo esto es alajá desde Moshe en el sinai si es alajá desde Moshe en el sinai ¿no sería cabalá? es lo mismo ¿no? ¿por qué Ramos lo puso en segundo grupo? ahí viene la diferencia todo lo que es alajá Moshe en el sinai es tradición oral es cabalá pero no no hay ninguna prueba al respecto del texto ¿está bien? las tres arreglas hermenéuticas serían alajot Moshe en el sinai entrarían en este rigor ¿entienden? ¿qué quiere decir? que vos si vos buscarías la Torah escrita podrías encontrar una 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 demostración de que eso es así de la Torah escrita todo lo que es alajá Moshe en el sinai no hay prueba en la Torah escrita todo lo que es cabalá hay prueba en la Torah escrita ¿está bien? ¿entendió la diferencia entre cabalá y alajá Moshe en el sinai? cabalá es tradición oral y se puede deducir del texto alajá Moshe en el sinai es tradición oral y no se puede deducir del texto por ejemplo le dijimos que el tefilín que el tefilín es negro ¿está bien? o que es cuadrado dice algo en la Torah escrita la Torah escrita la Torah escrita dice y pondrás esto entre tus ojos no dice nada más y en tu mano bueno después bueno Ulay en la Torah oral me dice bueno la Torah me dice es cuadrado es negro ah ¿y se puede deducir de algún pasú que eso? no por eso se llama alajá Moshe en el sinai hay un montón de alajá Moshe en el sinai no un montón ¿está bien? hay cosas que son cabalá y el contrario ¿cuál es la diferencia entre cabalá? cabalá y alajá Moshe en el sinai es el mismo rigor es Torah oral es Torah oral neto la diferencia es que cabalá se puede en contrapruebas y alajá Moshe en el sinai no esto te quise decir la diferencia entre los grupos todo lo que es cabalá se puede en contrapruebas pero ambos son miti de Moshe todos son desde Ars y Nai ok está bien ¿entendieron? yo tengo bueno esta sería la definición de Torah oral más estrecha no más amplia porque hay una definición de Torah oral más grande o sea cuando yo digo Torah oral ¿a qué me refiero? ¿a todo? ¿o me refiero a lo que ayer recibió lo que recibió Moshe? si me recibo a lo que a Moshe recibió solamente es estos dos grupos y por eso no hay Mahloquen en esto tampoco hay Mahloquen en alajá Moshe me dicen hoy no hay Mahloquen ¿y por qué no hay Mahloquen? ¿no se perdió nada con el tiempo? primero no se perdió nada porque los jejamín se preocuparon de que no se pierda porque esto es la palabra de Moshe de Hashem segundo que no es imposible que no se pierda nada porque no es ilimitado el tema este estos temas no son ilimitados son yo qué sé no sé cuántas cuántas cosas Hashem entregó así eso es lo que entregó y eso no se perdió no es que es infinito para que no se pierda el grupo más grande es el que viene ahora son las nuevas que la gente no tiene claro que es nueva la gente piensa que Dios se lo entregó a Moshe y se perdió y eso es lo que quiero explicar que no o la gente piensa que también las alajot de Rabanán que hoy en día son nuevas Hashem se la dijo a Moshe pero medio raro que Hashem le dijo a Moshe Rabenu que dentro de dos mil años iban a estar los clones y qué hacemos con los clones no sé si le dijo eso ¿quién? o que iba a haber muxes no sé si Hashem le dijo a Moshe que iba a haber muxes si muxes es algo de Rabanán después vino hay uno que piensa que sí inclusive los minagim Hashem se lo dijo pero eso hay un midrash que dice así pero obvio no lo puedo entender literalmente no tiene ni lógica esto es lo que Ramón está explicando ¿se entendió hasta acá? el primer y el segundo grupo sería lo que sería uno es Kabbalah otro alajah Moshe Misinay ¿está bien? el tercer grupo es el más interesante digamos van a ver por qué Hele Kashlishi ¿está bien? entonces a lo mejor las yukime midot tendrían rigor de alajah Moshe Misinay ¿está bien? ¿te queda quedado así? las yukime midot tienen rigor de alajah Moshe no tengo que encontrarlas en el texto a pesar que son reglas de lógica tengo que demostrar por qué son reglas de lógica si quieren ¿está claro? eso sería interesante cómo funcionan estas tres reglas miren qué interesante leyes que se cómo se aprenden cómo se aprenden al pi se vará por lógica se desprenden por lógica o por las tres ¿está bien? o por las tres reglas que les enseñamos hoy recién y en esas leyes sí puede haber algún majloqueto hoy en día o sea digamos que ahora ¿cómo se casa un hombre con una mujer? ¿está bien? ¿cuáles son las tres maneras de casarse? ¿está bien? era o a través o estando juntos ¿esa era una manera de casarse? estando juntos teniendo la relación o a través de un documento ¿está bien? o a través de algo monetario bueno la pregunta es si las tres cosas esas son las tres cosas fueron entregadas por Moshe Rabenu esa era la manera de casarse ¿o no? ¿entendó la pregunta? bueno bueno yo ya me hice acá dice hay cosas que los hajamim aprenden de la Torah escrita y esto es lo más interesante esto es la parte la parte Torah estudio de Torah muy dinámico ¿por qué? porque los hajamim aplican las trece reglas al texto a la Torah escrita y deducen nuevas conclusiones ¿qué conclusiones deducen? o sea yo quiero entender ¿de esta manera se puede o no se puede? Dios no lo dijo literalmente bueno vamos a aplicar las trece reglas a los Pesukim y vamos a sacar conclusiones la conclusión que saques es cuál es la voluntad de Dios tiene mucho peso la conclusión o sea sacás la conclusión de la voluntad de Hashem que Hashem no la dijo literalmente pero se puede deducir del texto ¿está claro? pero no hay cabalá al respecto ah como no hay cabalá al respecto puede haber Mahloket no hay cabalá no hubo recepción oral al respecto entonces los hajamim estudian a este hajamim le parece más esta idea y a este hajamim le puede parecer más esta idea ¿entienden? pero si son reglas de lógica absolutas se tendría que llegar a la misma conclusión exactamente exactamente y en la época de Hilel y Yamai siempre llegaron a la misma conclusión solamente discutieron en trece cosas más o menos en toda su vida en las miles de cosas que pensaron siempre llegaron a la misma conclusión ¿qué quiere decir? que el intelecto aplicando a estas trece reglas llegan a la misma conclusión y entonces ¿cuándo empezaron las discusiones? no con Hilel y con Yamai con Bet Hilel y Bet Yamai los alumnos de los alumnos de los alumnos de Hilel y los alumnos de los alumnos de Yamai ahí dice su intelecto no era tan agudo por eso discutían en muchas cosas ¿está bien? en otras palabras las reglas que estas que ayer me enseñó son de lógica perfecta si el intelecto es bien pulido y tus miros son perfectas y aplicás y estudias la Torah la Torah escrita la Torah escrita podés deducir qué es lo que Dios quiere de ti ¿en qué temas? en lo que Dios le dijo a Moshe no tengo que deducir lo que Dios quiere ya me lo dijo no, pero hay temas nuevos en cada generación hay temas nuevos ¿qué hacemos con eso? en cada generación hay que definir si o no los jajamim aplican y sacan la conclusión ¿entendieron esto? ahora miren el hidush esto que los jajamim deducen ¿qué estatus tiene? ¿de Oraita o de Rabanan? o sea lo que ellos definan ahora tiene estatus de la Torah o tiene estatus rabínico porque por un lado es rabínico porque aquí el lado dedujo ellos lo dedujeron Dios no lo dijo Dios no lo dijo acá Dios no lo dijo pero ellos lo están deduciendo del texto con las reglas que Dios me entregó ¿entendieron? este es el din más interesante eso sería como directo sacado de lo primero que dijo pero el primero de todo era cabalá y yo lo podría deducir claro exactamente esto es otro de los poderes que tiene los jajamim ahora ¿cómo se llama esto? se llama dinim muflaim leyes muflaim grandioso no sé hay que ver porque se llama mufla pero el estatus esto es tiene estatus por un lado de Oraita porque lo que ellos dicen es de Oraita o sea ¿qué quiere decir si es de Oraita de Rabanán? por ejemplo de un ejemplo ellos definieron que a través de algo monetario por ejemplo hoy en día ¿cómo nos casamos? no dice Aread y le da un anillo ¿no? sería algo monetario y ahí se casa muy bien esa no está escrita en la Torah los jajamim lo dedujeron pero desde el momento que los jajamim lo dedujeron ya tiene estatus de Oraita muy bien ahora si esta mujer que se casó de esa manera que no es lo que dijimos la relación por ejemplo digamos que todavía esa mujer ahora va con otro hombre y hace adulterio ¿tiene pena de muerto o no? no sí porque es Yoraita o sea lo que ellos o sea es Yoraita es adulterio de la Torah porque ellos definieron que esa es la manera de casarse y ellos lo definieron a través de las tres reglas ¿entendieron lo importante aquí? o sea los jajamim deducen la voluntad de Dios tiene mucho peso si hubiese sido algo rabínico obvio que no tendría la pena capital ¿entendieron? ¿por qué? entonces esto tiene estatus Yoraita y Yoraita porque es deducen la voluntad de Dios y los jajamim deducen la voluntad de Dios pero se llama Yoraita no se llama Derrabanan ¿entendieron? una pregunta este grupo es el mayor que hay en el Talmud la mayoría de las cosas son así y por eso hay majloque y en esto si puede haber majloque ¿por qué puede haber majloque? ¿cómo? podría decir ¿cómo? hay algo majloque esto no es algo que Hashem entregó a Moshe Rabeno entonces puede ser que con el tiempo se perdió puede ser no es algo que super cuidadosos tendrían que estar porque Máximo otra vez aplicaban y bueno llegaban a la conclusión pero obvio que se cuidaban de que no se pierda nada pero en estos temas no es tanto problemático que haya majloque porque Néstor ahora lo que quiere decir Rambam es que todo lo que Hashem le dijo a Moshe no se perdió nada y en este tema puede perderse porque no es algo que Hashem le entregó a Moshe ¿no? pero entonces ¿qué quiere decir puede perderse? no, puede haber majloque puede haber discusión en el Talmud este rap puede decir así se faraín puede decir así y Hashem puede decir así pero si llega al final del intelecto y todo lo que hablamos ahorita no, pero para eso tenés que ah, bueno pero sí si ahora todo el Sanedrín se sienta y todos piensan y muy agudos llegarían a la misma conclusión pero no son tan pero no son todos super sabios es así por eso dijo los sabios que hayan en tu época ¿se acuerdan lo que dijo la Torah? irás a los sabios que hayan en tu época porque en cada generación van a haber sabios en una época van a ser más sabios en otra época menos sabios lo que los sabios definan en tu época ¿está bien? obvio si hay la tradición oral no se mantiene lo que el Sanedrín definió también ellos mantienen bueno pero si se perdió algo bueno vas al rabador el posecador y le preguntas ¿no? es verdad que eso no tendría como estatus no es Sanedrín ¿se entendió hasta acá? entonces el tercer grupo ¿cuál es? a la Jot que no fueron entregadas por Mollé y que los jajamim las deducen a través de la lógica o a través de las trece reglas ¿qué les digo? en esas trece reglas que será Yabá Calvajó ¿qué dije antes? no lo lógico también dice que a veces según la lógica pura se pueden deducir a la Jot a sin utilizar nuestras reglas ¿quieren una la Jot que la Torá aprende según Sebará? ¿interesante? que es Kabbalá por ejemplo te dicen mata a otra persona o te mato mata a otra persona o te mato entonces ¿qué pasó trae? ahí la Gemara trata de traer Pesuquín para demostrar que bueno lo podés matar y tenés que dejarte matar y después pero no lo convence lo Pesuquín y al final termina la Gemara Sebará es algo obvio así termina o sea Sebará ¿qué? ¿por Sebará se aprende una la Jot? sí eso es lo lindo la Sebará la lógica como sentido común lógico aplicado podés deducir la la Jot eso no significa que a lo mejor igual había Kabbalá al respecto si hay Kabbalá no tengo está bien había Kabbalá que vos no podés vos debés dar tu vida y no matar a otro está bien pero también por Sebará se podría deducir o algo así no importa yo quiero dejar un ejemplo hay varios ejemplos de la Gemara que trae Sebará ¿está bien? de nuevo hay a la Jot que se aprenden como lógica por lógica ¿y por qué por ejemplo acá en Jalek Rishon también sale de Jalek Rishon ¿en dónde? sí Jalek Rishon primero dijo y es la M Remes Bakatuf Remes sería trece principios y Sebará sería lógica pura o sea tiene que ser las dos condiciones no, no, no con una de las dos alcanza entonces algo puede ser algo puede ser dice todo lo que es Kabbalá podrías deducirlo a través de Uquim el Midot o podrías deducirlo con Sebará todo lo que es Kabbalá del texto otra hay cosas que no son Kabbalá y se aprende a través de la Uquim el Midot o con Sebará y se saca la conclusión de que es la voluntad de Allem ¿qué estatus tiene eso? de la Torah ¿se entendió? todos estos poderes tienen el Sanedrín estos tres poderes que hasta ahora dijimos el Sanedrín te tiene que dar la Kabbalá el Sanedrín te tiene que transmitir las alajot como Yem y Sinay y el Sanedrín te tiene que decir las alajot nuevas que es la voluntad de Allem ¿está bien hasta acá? ¿tiene otro poder los hajamim? fuera de estos tres dos cuarto grupo nada más dijimos que en este había el cuarto grupo adelante en dos hojas hay dos grupos más que tienen ahí fue el Jatí para allá te llamó el Jatí fue pero es muy importante esta es la Torah oral cuarto grupo es Helek Revi que son Takanot Takanot serían como decretos rabínicos decretos que Takanot hicieron los hajamim que de la Zotziyak ve de la Torah ¿está bien? por ejemplo hicieron una Takaná que antes de comer pan tenemos que hacer una tilatia daim ¿está bien? por ejemplo que hay que prender las velas de Shabbat por ejemplo que hay que prender las velas en Hanukkah eso los hajamim lo dedujeron de la Torah escrita no a través de las tres reglas hermenéuticas no ellos dijeron es importante que recordemos la fiesta de Hanukkah para siempre y lo vamos a hacer a través de las velitas no es de oraita es netamente de Rabanán Rabínico ¿entendieron? ¿está bien? hay otro grupo de hajamim ¿qué más pueden hacer los hajamim? otro grupo ahora el primero dijimos Takanot el grupo de ahora es Gezerot ¿qué diferencia hay entre Takanot y Gezerot? sería la diferencia como hay en mis spots positivas y mis spots negativas Takanot son obligaciones y Gezerot son prohibiciones prohibiciones de Rabanán ahí tenés un montón tenemos miles de prohibiciones rabínicas por ejemplo no comer carne con leche ¿es de la Torah? sí juntos pero esperar las 6 horas es de Rabanán o pollo con leche de ave es de Rabanán hay un montón de prohibiciones de Rabanán y muxe de Rabanán un montón de cosas que son rabínicas bueno eso sería Takaná ¿cuál es la diferencia? Takaná es obligaciones y Gezerot son prohibiciones todas las Gezerot y las Takanot que determinaron el Sanedrín todo Israel está obligado entonces la palabra Torah oral puede ser todo lo que dijimos ahora o la palabra Torah oral puede ser los dos primeros grupos si me refiero a lo que Hashem le dijo a Moshe solamente los dos primeros grupos si me refiero a también las cosas nuevas entran los otros tres grupos también que son las Dinim Muflaim Takanot y Gezerot ¿entendieron hasta aquí? ¿quién tiene fuerza de traer todas estas cinco cosas? el Sanedrín que hoy en día no tenemos que hoy en día no tenemos pero bueno hoy en día los Jajamín grandes traen las conclusiones de lo que eligieron el Sanedrín sí pregunta esa era mi pregunta ¿quién tiene? o sea ¿en qué momento? ¿hasta qué? ¿hasta qué momento existió el Sanedrín? el Sanedrín fue más o menos en esta época de los romanos ¿está bien? que no sé que mandaron a matar a todos y para hacer el Sanedrín un rabo le tenía que dar la semijada a otro rabo ¿está bien? pero mataron a todos y no pudieron pasarla te la pregunto si se puede renovar hoy el Sanedrín hay más floquet al respecto si se puede renovar Ramam sostiene que sí que si se juntan todos los rabanín de hoy en día los más grandes y eligen a uno ese uno ahora puede elegir a otros y se renueva el Sanedrín pero sobre lo que dice Rambam hay más floquet lastima en todo y otros en eso se apoyó el Yuhana Ruj ¿qué quiso hacer el Yuhana Ruj? el Yuhana Ruj miren lo que quiso hacer quiso renovar el Sanedrín el rabo eso es caro ¿está bien? apoyándose en lo que dice Rambam ¿está bien? y empezaron a hacerlo y esa era la ¿qué quiso hacer Yuhana Ruj? que haya una laja para toda mi Israel pero después vinieron a dos ramas y dijo bueno pero ¿por qué la laja así y no como este? a mí me pareció otra vez empezó el majloquet pero la idea de Yuhana Ruj fue hacer una laja para todos por eso por ejemplo Rabo Baya siempre dice Kivalno Raot Marán él quiere que todo Israel todos hagan como Yuhana Ruj y punto y volvemos a una ¿está bien? algunos dicen pero ¿por qué como Marán y no como Ramán? y no bueno otro dice pero Rambam otro dice Benishai bueno ahí empieza otra vez hasta que se que digan no importa que definan a uno sería el ideal es el ideal que cada vez que tengo que estoy en la laja tengo que explicar cien veces si este o este según la costumbre no es está mal todo así no es el ideal lo que tenemos hoy en día lo que hoy en día es Vediyabá no es Lejatejilá ¿qué dice la Torah? que si había alguna duda íbamos al Sanedrín y se definía o sea que nunca había ninguna duda se definía y todos hacían igual no había distintas a la Jot ese sería el ideal o sea no es el ideal que hay Sefaradim o que los Ashkenazim o que los Ashkenazim de Polonia hacen así los Ashkenazim de Rusia hacen así los Marroquíes hacen así y los Temanima hacen así no es ideal no es ideal uno que vuelve en Teyubá se vuelve loco ve tantas cosas el ideal sería tengo la Torah oral la Torah escrita perfecto y la estudio y profundizo tengo la Torah oral y ¿cómo quedó la laja? y no hay que volverse loco bueno pero ven y así era con el Sanedrín el Sanedrín es el que tenía fuerza para definir estos cinco grupos y eso obliga a todo Israel o sea ¿qué obliga a todo Israel? todo lo que el Sanedrín definió pero ¿dónde está escrito lo que el Sanedrín definió? en el Talmud y en la Mishnah pero yo no puedo estudiar todo el Talmud no entiendo todo eso para eso tenés los Rabanin grandes como Rambam que te define cómo queda el Olaján el Mishnah Torah pero hay otro bueno viene Yuhana Luj y te dice así bueno así es ¿se entendió? hay un sexto grupo hay un sexto grupo que no dije el sexto grupo es los Minagim costumbres ¿está bien? ¿qué son las costumbres? costumbres son no empezó como un decreto rabínico no empezó como una obligación rabínica ni una prohibición sino empezó con el pueblo el pueblo empezó la costumbre y los hajamim le dieron le dieron le dieron el visto bueno cuando los hajamim le dieron el visto bueno ya es a costumbre bueno si es anterior al Talmud ¿está bien? o de la época del Talmud obliga a todo a Mishrael pero tiene que ser una costumbre muy antigua para que obligue por ejemplo ¿cómo nació el Arbit? la tefilá de Arbit nació como un Minag no nació como una obligación nació y después los hajamim de Terminag y para así ahora ¿todo a Mishrael está obligado a ser Arbit? sí ¿está bien? ahora hay costumbres que nacieron después según las comunidades y esa costumbre de la comunidad obliga solamente a esa comunidad por ejemplo los hajamim no comen arroz en Pesaj los sefarabim hacen slijos ya desde elud hajamim empiezan después la costumbre esa no tiene rigor de ley no tiene rigor de ley y la obligación es menor pero bueno depende si la costumbre es reantigua sí obliga como categoría de costumbre a toda Mishrael pero si nació solamente en los marroquíes entonces esa costumbre no obliga a los judíos que vivían en la otra punta del mundo así es una costumbre de marruecos ¿entendieron? entonces son costumbres que obligan solamente a cada a cada comunidad ¿entendieron? ahora en el tema de los minagim hoy en día hay un montón de minagim y entonces uno cuando estudia alajá tiene que saber pará ¿es alajá o es minag? es minag ah es minag no decime que es minag es alajá ¿se entendió? dividimos resumo toda la Torah oral se divide en 6 grupos todo lo que es cabalá tradición oral que ayer se lo dijo a Moshe y todo lo que es cabalá se podría deducir según las 13 reglas hermenéuticas segundo grupo alajá Moshe Misinay también fue entregado a Moshe Rabenu y no se puede deducir de las 13 reglas lo sabemos porque así en recepción tercer grupo alajot nuevas que es la voluntad de Hashem que los hajamín la deducen de ¿de dónde la deducen? aquí la diferencia todo lo que es el tercer grupo se deduce de la Torah escrita ¿entienden? por eso tiene la categoría es de oraita ¿por qué es de oraita? porque se deduce de la Torah escrita la voluntad de Dios ¿de dónde se deduce? de la Torah escrita y los decretos rabínicos y las prohibiciones ¿para un decreto rabínico tengo que traer un Pazuk? ¿para una prohibición rabínica tiene que haber un Pazuk? no porque es netamente que los hajamín lo crearon obvio que ellos van según el espíritu de lo que la Torah enseña pero no tienen que tener un Pazuk pasó el milagro de Hanukkah y ellos dijeron vamos a recordar el milagro de Hanukkah dijeron es importante que haya luz en la casa en Shabbat y dijeron hay que prender las velas de Shabbat ¿entendieron? es importante que se recuerde siempre el netilatia daim como los kohanim y vamos a hacer netilatia daim siempre antes del pan no sé ¿está bien? comer con pureza las prohibiciones las obligaciones es neto de Rabanan y minag es el último nivel es costumbre ni siquiera nació como una ley pero después está el minag si quieren minag se divide en dos minag din minag din es minag que se transformó en din minag din y minag minag que no se transformó en din minag din es el minag que obliga por ejemplo arbit arbit es minag din ¿está bien? pero y hay minag minag de cada queila no sé si tiene categoría din es minag obvio que si una persona pasa por un minag es mucho menos grave que pasó por una ley de Rabanan y es mucho y si pasó por una ley de Rabanan es menos grave que pasó por una ley de Rabanan obvio ¿está claro? y está claro que la categoría número uno fue Kabbalah Kabbalah empató con el Aham y Mishina pero Kabbalah le ganó en que lo podés deducir del Katú ¿se entendió? ¿está bien? tiene más o menos lo que es la Torah ahora ahora entonces no tienen que entonces si de repente hay más Jlocot o ven discusiones o diferentes opiniones no es porque se perdió algo en la Torah no se perdió nada siempre cuando hay diferentes opiniones son en temas nuevos ¿está bien? la Torah se mantiene firme siempre muy bien hicimos de la Torah y para Yatayagúa ahora cambiamos de tema hacemos recreo Kasa en Israel m p m p p a p p c p